Bueno, bueno, y es así que nos encontramos con nuestro amigo Arturo, que el día sábado 18 de marzo estuvo de plácemes y este día, domingo 19 de marzo, pues prácticamente él lo está celebrando junto a sus amigos y familiares y estamos casi a punto de partir y partir, valga la redundancia, lo que es este rico pastel. Ahí dice, feliz cumpleaños Arturo. Acá tenemos a nuestro amigo Arturo Saravia. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te sientes de haber llegado un año más de vida? Me siento totalmente feliz, feliz. Esta es una felicidad completa la que siento, pues estar celebrando humildemente lo que hacen en mi pequeño hogar que tengo, estar celebrando esta fiesta, arribando un año más y dándole gracias a Dios, pues por un año más de vida que nos ha prestado, esperando que nos preste muchos años más de vida. Eso, eso sí. Primeramente dar gracias a Dios, ¿verdad? Y qué bueno, pues, dar gracias a Dios por un año más de vida. Y qué bueno, mi amigo, que, pues, lo estés celebrando aquí con tu familia y que, pues, y que te la estés pasando bien. Felicidades, mi amigo Arturo. Felicidades, mi amigo Arturo. Felicidades, mi amigo Arturo. Felicidades, mi amigo Arturo.